Hoy la noche se acaba y me nudo en mi cama Anoche te soñé y me quedé con la cama Y me apague el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Y ese traje se ve bien con todo el que apretó Pero es hora de quitarlo, hey Fíjame que tú, ya hay mía La luna te apaga, pero tú te aprendías Ya no te me dices que sigas Te voy a dar hasta que yo digas Fíjame que tú, ya hay mía La luna te apaga, pero tú te aprendías Ya no te me dices que sigas Te voy a dar hasta que yo digas Si tú rey hasta Ricky Martin quiere verte Y llega y estas putas empiezan a envidarte Tu gato dice que es real, pero él te miente Porque ese real es real hasta la muerte y ya Fíjame que ese tío está celoso Fíjame que ese solo yo allá abajo, tú jugoso Fíjame que yo ya no soy de nosotros Fíjame que ese tío en mi boca está chicoso, hey No perdone la vida ni Jesucristo Fíjame que yo también me estropecé con tu culito, hey No me comprare porque yo nunca compito No me muevo, no se va a atrapar la rinco margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, muéngate Muerde, muéngate y la muerte, esto va a tu parte No te lo diga, no sería Amor es tu pero eres eso, pero es mía, yeah, yeah La noche es tuya y mía La luna te apaga, pero tú te aprendías Ya no te me dices que sigas Todas las cosas que te digas Díganos que tú, hey, mía La luna te apaga, pero tú te aprendías Ya no te me dices que sigas Todas las cosas que yo digas Esa culo está rabia, mami, tú está pandecida Esto queda y está bajo más de sida Va a chingar el que este lundo te pa' olvidar Le damos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebatados Tú ya me voy a callar, yo lo he notado Lo he notado, lo he notado, lo he notado Esto es tuyo siempre que esto ha prestado Y yo cuarenta mil pies en el que estrépado Pero es mi Lady Gaga, yo tú la licupe Pero ella se lo toga y me lo escupe Tú quieres comer a ella, yo siempre lo supe Si quieres te compré la reina, es la Mini Cooper Y te compré un medidor Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones prada Te veo typing, pero no envía nada Tírame en lo que he dicho, no espérame en la entrada Y te compré un medidor Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones prada Te veo typing, pero no envía nada Díame en lo que he dicho, no espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú está prendida La noche me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú está prendida Hoy la noche me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Te voy a dar hasta que Dios diga